Gwen te dice que sean novios, but que no se lo cuentes a nadie Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Yo, estornuda, el hijo de la madre antivacunas al lado mío Cuando el cable de tus audífonos salva a tu teléfono de caer Pero ahora, tus audífonos se descompusieron Si deseas tomar la gema, debes perder aquello que amas Cuando le tiran el móvil a alguien La venganza no es un concepto que practicamos en mi planeta Pero resulta ser el tuyo Pero no estamos en mi planeta, ¿verdad? Gwen vas al gym, pero saliendo te comes unos tacos Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? En mis tiempos, sacarle la lengua a alguien era el peor insulto que podías hacer ¿Somos tan viejos? Sí Hombre casado se lleva a su suegra de vacaciones Porque así se le hacen más largas Maravillosa esta jugada La sociedad de la tierra plana tiene miembros a todo alrededor del globo Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No te actualices, solo apágate Cuando te dicen que primero debes engordar para poder sacar más musculatura Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando vas al cine a ver Toy Story 4 sin hijos ni sobrinos Disculpen, con permiso Habrá un paso a un anciano La llorona apareció en un pueblo argentino Y la agarraron a tiros Cuando le copias al más burro del salón Y sacas 10 Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Bueno, te llega un mensaje de tu compa Diciéndote que la que te gusta Se irá a la fiesta que no planeaba así Policía encubierto Haciéndose pasar por compradores de droga Son arrestados por policías encubierto Haciéndose pasar por traficantes de drogas A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Farmacias del ahorro Te queremos bien abierto Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? El cura cuando escuchaba a Galileo decir Que la tierra era redonda Imposible Mis amigos en la puerta de mi casa Esperando el veredito de mi madre Si finalmente me dejará salir Oye, amigo, no al racismo Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando las personas ya están saliendo del trabajo Creo que lloveré ahora Me caga Cuando me van a topellar y frenan Písale, carnal Hazme ese favor Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Güey, se conectó ¿Qué hago? No sé Envío una foto de tu nepe Tú primero ¿Qué? A ella Jo Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Si el profe viene, solo te la comes A eso se le llama estrategia Cuando te expulsan de la escuela Y tratas de explicárselo a tu mamá Yo siempre digo Mejor afuera que adentro Pedro Cada día crece más Y sabe que experimenta más cambios ¿Cuál de las siguientes opciones Muestra uno de los cambios que tendrá en la pubertad? Opción A Se presenta la primera menstruación Opción B Crecen las mamas Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Güey, vas a pasar por una tienda Donde compraba siempre But tú ya compraste cenota Digo, yo por ahí no paso Siento ganas de vomitar ¿Embarazada? Ja Soy más virgen que María Así le gustan al Espíritu Santo Güey, tu compa Le ponía de las dos salsas a su taco Oye, tranquilo, viejo Hola, soy el creador de Instagram Te hablo porque He notado ciertas cosas En perfil de Instagram Y para que no te baniemos Necesitamos tu contraseña de Instagram Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Papá, ¿y el modem? Lo vendí para pagar el internet Pensar correcto es lo que hago Quiero que me roben Ya robenme Te voy a robar pero el celular Para que no publiques ¡Ti-tac-tou! ¡En tu cara! Cuando no puedes hacer Tu patrón de desbloqueo Y tu celular está por bloquearse Espera ¡Soy yo! Este soldado estuvo en una misión Por tres años Y por fin conoció a su hijito De dos meses Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Ver una novela completa con tu jefecita Lo que un hombre hace Hasta nunca Los héroes a veces toman decisiones duras ¿No es así? Hola Hijo vaga a cenar Ya llegaron tus tíos Y también tus primas Abierto Los 395 días del año Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Ha sido una larga semana Yo el martes por la noche ¡Este es... ¡Es horrible! ¿Qué de tarea? Ni la haces, mamón La falta de respeto abunda por aquí Los que sean Pero 17 Estos están padres Son bisexual O sea Niño y niña O... ¿Cómo se dice? Dime Unisets Ándale Cinco cosas Que no sabes cómo son por dentro Los mejores top 10 Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando tu novia te dice Que eres un malito celoso Disculpa Creo que el término que estás buscando es Guardián espacial Ventajas de tener una novia plana Vi la oportunidad Y la usé Los hijos de papi No entenderán el error Obviamente el error es que abajo Usó cemento blanco para pegar los tabiques Y arriba usó cemento gris Porque se le olvidó Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Voy a buscar a alguien para ilusionarlo Estoy aburrida Esa cosa ni sentimientos tienes Al primero Que lo llame la novia Paga la cuenta Me rindo Me doy por vencido Soy tu cereal Tírame tu leche Diablo, señorita Cuando reprueba se le echaba en escrito Pero tu profesor Dice que se puede recuperar con el oral Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cállate O te callo a besos Mejor me callo Me das asco la verdad ¡No! Cuando haces una pregunta en clase Y el profesor alimenta tu narcisismo diciendo Excelente pregunta Amor Dime Culera manipuladora Monstruo infernal Di lo que quieras Agente Hitler FBI Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Contéstame Ya vi que compartiste un meme hace 3 minutos Podría ser el fin del hombre araña Todos en el 2000 usando Hotmail Yo bien mento sin saber cómo poner el arroba El del ciber ¿Somos tan viejos? Sí Jejeje Odio que me miren los labios mientras estoy hablando No sé si me quieren besar O me están viendo el bigote Las dos cosas Cuando tu amiga la buenota que siempre suspende Se saca un 9 Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Hello ¿Qué haces amiga? Llorando ¿Y tú? Igual ¿Tú por qué? Mejores amigos Mejor el saludo por siempre No al aborto Es el barto Y cuando terminamos no fue fácil A pesar de que fingí que sí A los 3 días andabas con otro Pero quedaba triste Yo ahora veo que ella se está haciendo la vístima Vístima Cuando tu amigo Lothaco te dice que ya tiene novia Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Quién ocupa ropa de bebé? Los bebés Las cosas como son El de abajo Nunca tendrá novia Novia Porque no puedo hacer nada bien Gwen, eres fiel a tu elfa Y otras te mandan mensajes Hola guapo ¿Cómo estás? ¿Tienes novia? Uy Haré como que no vi eso Cuando alguien en un anime Tiene el pelo azul Pero tiene poder de fuego Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Soñé que conocías a alguien más Y me mandabas a... ¿Por qué? Dímelo si conociste a otra Gorda, no No le veo la gracia Yo lo soñé ¿Y qué con que lo hayas soñado? Te voy a partir... Cuando te vea ¡Esta perra está loca! Oye, me gustas Tú también me gustas ¿Quieres ser mi novia? Hijo, levántate para ir a la escuela Oye, mañana estarás ocupada No Quería invitarte a salir Invítame ¿Quieres salir conmigo mañana? No Kevin Compañero virtual antirrobos Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Mi abuela en el banco Quiero sacar 500 pesos En ventanilla mínimo 2 mil Si quiere menos tiene que usar el cajero Es que no sé Pues venga otro día y un compañero le enseña Bueno, deme 2 mil pesos Aquí tiene ¿Alguna otra operación? Sí, quiero depositar 1 mil 500 Pensar correcto es lo que hago Lo siento, estoy ocupado Llámame más tarde Has de estar con la vieja con la que soñé ¿Qué? ¿De dónde estás sacando tu información? ¿Cuáles son tus fuentes? Cuando tu novia te dice que lo tienes más grande que tus amigos Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Gwen compartes momos para sacar sonrisas But nadie reacciona Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo Si así gordita rompo corazones, imagínate si voy al gym Rompen las máquinas ¿Qué dijiste, estúpido? Hermoso bebé sordo, escuche el primer te amo de su mamá Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Solo esto ya Follamos y nada más Ni una palabra A este le pasa algo En algo anda metido este Para mí que ella no me quiere Y está saliendo con otra como me dijeron mis amigas Seguro que es ese Que le habla por Facebook Ahora mismo ha de estar pensando en ella El hijo Eres muy borracho Bomba cae en cementerio Y muertos salen heridos Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Hola señorita Veo que tienes muchas fotos con otra señorita ¿Es tu mejor amiga? Sí, ella es lesbiana y gustaba de mí Se me declaró y le dije que la quiero solo como amiga ¡Sin excepciones! Cuando no quiere ser tu novia Pero se pone celosa cuando te ve con alguien más Tú no quieres que esté contigo Y no quieres que esté con alguien más ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Tenía ganas de ir a ver la película de Alicia de Tim Burton al cine Entonces llamé a mi hermana por celular Y me dice Estoy... Después te llamo La descarté y dije Bueno, voy con mi amigo Lo llamo al celular Y atiende a mi hermana Te dije que después te llamo Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Eliminen a la... ¡Sin excepciones! Cuando se supone que te juntas con tus amigos para estudiar Pero ninguno entiende nada Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? Estaba en situación de calle Podemos ayudarte Escanea el código de este afiche con tu smartphone E infórmate de dónde puedes alojarte Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Amor, quiero que bloquees a todas las viejas putas de tu Facebook Pero ya, ahorita Ok ¡Sin excepciones! Normalmente cuando estoy sola en mi casa y voy a hacer comida Simulo tener un canal de YouTube Y estar haciendo una receta para mis suscriptores Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando te sales de clases y tu profe te ve con tus cuates Sonrían y saluden, muchachos Sonrían y saluden Terminamos Espera, tengo que decirte algo muy importante Estoy embarazado Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando eres de buenas calificaciones y repruebas una materia Con que así se siente ¿Ya vas a dormir? Sí, ahora cállate ¿Tienes ganas de jalarte el ganso? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Que nunca se pierda la bonita costumbre De mandar a ch***a madre a la América Yo me llamo América Pues ch***a madre Sin excepciones Orgullosamente bisexual Me gustan las mujeres y las lesbianas Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando ya habías operado la muerte de Tony Pero Marvel reestrana Endgame Y tienes que verlo morir de nuevo Descubrí que mi marido hizo una réplica De nuestra familia en los cines También descubrí que hace dos semanas Me asesinó y se casó de nuevo con un hombre Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Seguro está pensando en la nalgona que vimos hoy Si Wolverine se hace la circuncisión Le vuelve a casar Por cierto, ¿qué culota se te besó hoy? Jajaja, saludos Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Los videojuegos no causan violencia Y este preciso video lo demuestra Lo mataron de una apuñalada por disputas en un videojuego Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Novia, mi amor Me veo gordita con este vestido naranja Yo bien sacado de onda Porque un cheto bolita gigante me está hablando El león es el animal de mayor actividad sexual del mundo Puede copular con la misma hembra 100 veces al día Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Si Dios no existe ¿Por qué tengo hijos y soy estéril? Maestro Un kilo de la de ellos pesa lo mismo que un kilo de algodón Yo de 8 años Imposible Cuando el profe recibe dos trabajos iguales Pero tienen diferente la portada Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No 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 No